Hola micrónicas, ¿qué tal estáis? Espero de corazón que súper súper bien, bienvenido a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un primera impresión haciendo este look, que tengo que deciros que ha habido cosas que me han flipado y otras que no recomiendo para nada, pero bueno, este ha sido el resultado. Es muy interesante este vídeo, ya os lo digo, va a haber tanto ansia viva como lo contrario. Hay productos de ELF, de Patrick Ta, de Catrice, de todo un poco, de Technique también. Y nada, yo solamente deciros que si os gustan este tipo de vídeos, por favor, os suscribáis y le deis a me gusta y empezamos. Pues como ya os he dicho al principio, hoy os traigo un primera impresión, es súper interesante, con unos productos que, madre mía, el ansia viva que os voy a generar es alucinante. Productos de Essence, de Catrice, de Patrick Ta, de ELF, una locura. Así que dicho esto, ya sí que sí, vamos a empezar. Y bueno, antes de empezar, deciros que lo siento mucho si en este lado no veis mucha luz o no veis bien los productos, porque se me ha roto el foco. Ya sabéis que soy un desastre, se me cayó el otro día un par de veces y yo pensaba que no le había pasado nada, pero ahora cuando he ido a encenderlo, no enciende, básicamente. Así que tengo que ir a mi casa, bueno, a casa de mis padres, a coger otro que tengo de reposición para poder grabar mejor, pero bueno, hoy va a ser así. Creo que de todas formas hay bastante luz con el aro y el foquito que tengo en este lado, así que bueno, vamos a empezar con los productitos que vamos a estar probando hoy. Y en primer lugar voy a estar probando esta crema hidratante de aquí, de la marca Primark, que el otro día fui y de casualidad vi que habían rebajado cositas. Entre esas cositas estaba esta crema, que es un clon supuestamente de una de Bobbi Brown, y me llamó muchísimo la atención. Como veis, estaba a 3,05€ y la cogí, de hecho cogí dos por si me gustaba muchísimo. Digo, bueno, pues por 6€ tengo dos cremas. Está enriquecida con manteca de karité, también tiene vitamina E, vitamina C y niacinamida. Y es la Prep & Perfect. Es una crema que está diseñada para preparar la piel antes del maquillaje y también para hidratarla. Como veis, la textura es bastante, bastante densita, cosa que me gusta muchísimo. Y es verdad que hoy quería probar la base de maquillaje por sí sola también, pero es que en realidad, chicas, yo es muy rara la vez que utilizo una base de maquillaje sin preparar la piel. Así que lo que me interesa saber es cómo funciona llevando la piel hidratadita. Es verdad que ya la probé el otro día, pero muy así, a la ligera, y básicamente no me fijé en cómo funcionaba ni nada por el estilo. Así que vamos a estar poniendo la prueba hoy, ¿vale? Deciros que a pesar de tener una textura muy, muy densa, no se siente nada pesada, se absorbe muy rápidamente, cosa que me encanta. Y la verdad que no tengo que dejar la piel bastante bien acondicionada. Voy a dejar que se siente y os cuento. Vale, chicas, pues ya se ha sentado y tengo que deciros que algo que no me gusta el exceso de esta crema es el olor. No es que tenga un olor desagradable, ni mucho menos, o un mal olor, simplemente que a mí esta fragancia, pues, no me entusiasma. Vale, otra cosa a destacar es que a pesar de ser muy densa la textura, una vez que se funde con la piel, se vuelve bastante más ligera. Como podéis comprobar, no tengo la piel excesivamente glow, ni grasienta, ni muy brillante. A mí me gustaría incluso que la dejara un poquito más brillante, pero sí que es verdad que la noto bien acondicionada y como repulpadita. Así que si la veis disponible en vuestro primar por 3 euros, yo la cogería. Y para no variar, tengo una mosca que me está poniendo de los nervios. Y no sabéis las ganas que tenía de que llegar a este momento, porque por fin voy a probar esta base de maquillaje barra tinte de la marca Maybelline. Es la Super Stay 24 horas Skin Tint, que lleva vitamina C. Tengo unas ganas de probar esta base porque se ha hecho tan viral que me muero. Ya sabéis que yo tengo la de L'Oreal, me encanta la Corp Perfect Nude, y hablan muy bien también de esta. Yo he cogido el tono 03, espero no haberme equivocado, y vamos a ver cómo es la textura, que efectivamente puedo ver que es muy, muy fluida. Tengo de verdad unas ganas de probarla, que no os lo imagináis. Así que vamos a aplicarla por el rostro para ver la cobertura, el acabado, absolutamente todo. Y como ya os he dicho al principio, no me importa haber preparado la piel porque siempre utilizo preparación antes de una base, así que me interesa ver cómo funciona preparándola. Y como de costumbre ya me va tocando lavar brochas, pero bueno, de momento he cogido esta, que es la de contorno de la marca Freyara, que me gusta también mucho para la base de maquillaje. Ya sabéis que las brochas no tienen un solo uso, sino que las podéis utilizar para lo que queráis. Vale, de momento el acabado. Y cómo se está difuminando, me flipa. Es súper fácil de difuminar, estoy viendo que está unificando el tono de la piel muy, pero que muy bien y dejando un acabado de momento satinadito, cosa que amo. Pero vamos, en lo más profundo de mi corazón. Amo este tipo de bases de maquillaje, que dan un aspecto de salud a la piel que alucináis. Y ahora voy a coger un poquito más y voy a aplicar en el centro del rostro. Vale, tengo que deciros que el tono he acertado de pleno, porque al ser una base de maquillaje que tiene muy poquita cobertura, pues se adapta muy bien al tono de la piel, ¿vale? Así que si te pasa un poquito, tampoco hay algo que se vaya a notar un corte exagerado. De momento me está flipando. Y me acabo de dar cuenta de que me he manchado la sudadera de base de maquillaje, pero muchísimo. Se ve que al ser tan fluida, he salpicado y no me he dado cuenta. Así que bueno, no pasa nada. Obviamos este dato. Pues han pasado como dos minutillos ya, la base está sentada y tengo que deciros que el acabado me está flipando en colores. Mirad que acabado radiante, sin ser excesivamente glow ni muchísimo menos. Mirad que bonita se ve. Tiene una cobertura ligerita, pero un poquito más cubriente que la de L'Oreal, tengo que decirlo, ¿vale? Es un poquito más cubriente, unifica un poquito más el tono de la piel y me encanta, o sea, me encanta. La sensación al tacto es seca totalmente, cosa que también amo porque ya sabes que no me gusta la pegajosidad en la piel. Así que de momento me flipa. Ahora continuamos con el corrector y no sabéis la ilusión que me hace enseñaros el que voy a estar utilizando. Porque voy a estar usando este de aquí de la marca ELF. Como ya sabéis, hace un par de días estuve en Londres. Llegué el domingo, ya estamos a miércoles. Y me cogí un par de cositas de la marca, porque cuando yo vi esos stands con cositas de ELF, stands de Barry E.M., de Mua Academy, en fin, de un montón de marcas que aquí no se ven, yo lo flipé, lo flipé. Y muy poquitas cosas me traje, ¿eh? Tengo que decir en mi defensa. Pero bueno, vi este corrector, que es el Hidratin Camo Concealer, y dije, necesito probarlo con mis niñas en el canal. Yo cogí el tono Fair Beige y estoy deseando probarlo. De verdad, mira, el packaging es súper bonito. Me encanta este tono porque le veo como un punto asalmonado. Así que vamos a hacerle un swatch. Ahí lo tenéis. Creo que he acertado de pleno, pero de pleno. Es como un tono perfecto para pieles blanquitas, pero con ese puntito salmón que va a neutralizar la zona de la ojera. Así que yo, de verdad, vamos a ver qué tal cubre. Voy a aplicar poquita cantidad, como siempre, ¿vale? Un puntito ahí y un puntito aquí. Y difuminamos. Así que, bueno, voy a aplicarlo con la misma brochita que he aplicado la base de maquillaje, porque no tengo otra, la verdad, a mano. Para aplicar el corrector. A ver cómo es la cobertura, todo eso. Vale, de momento, creo que tiene una cobertura media-alta. Muy, muy decente, ¿eh? Me encanta. Y como veis, neutraliza la poca oscuridad que tenga. Ya sabéis que yo no soy muy ojerosa, las cosas como son. Pero, oye, neutraliza muy, muy bien. Qué ganas tenía de probarlo, lo prometo. No sabéis lo difícil que es contenerse cuando tienes productos sin estrenar. Efectivamente, chicas, como veis, la cobertura media-alta, súper, súper decente. El acabado, yo no diría que es jugoso, ni mucho menos, diría que es semi-mate. Creo que ahí lo podéis ver perfectamente. No se ve una ojera súper hidratada y jugosita. Pero sí que lo veo semi-mate. Me recuerda un poquito al 3-in-1 canvas de Technic. De momento, me está gustando mucho. Vamos a dejar que se asiente, que haga sus pliegues, absolutamente todo. Pero de momento, me está gustando. Y ahora viene uno de los dilemas más grandes de este vídeo. Porque tengo dos productos para broncear el rostro en crema. Y los dos me muero de ganas por probarlos. Así que voy a utilizar los dos, claramente. Por un lado, tengo el dúo de Patrick Ta, el Cream Country and Powder Bronzer Duo. En el tono Seas Statuesque. Que bueno, es el tono más clarito que tiene la marca. Y quiero que veáis el tonito como es. Ahí lo tenéis. Arriba crema, abajo polvo. A este producto ya le hice swatch por historias de Instagram. Pero bueno, estoy deseando probarlo en la piel porque no lo he probado. Y por otro lado, tengo este bronzador en crema de la marca E.L.F. Que es el Hello Glow Beauty One Contour. Lo cogí en el tono Medium Town. Veremos a ver si no me pasé. Pero es que el más clarito lo veía como muy, muy grisáceo. Veremos a ver. Veremos a ver si no lo he liado. Pero bueno, lo que os digo. En un lado voy a utilizar el de Patrick Ta y en el otro el de E.L.F. Así que empiezo por el de Patrick. Que lo voy a utilizar en este lado mismo, ¿vale? Así que vamos a un primer lugar con el producto en crema. Pero antes, por supuesto, voy a hacer un swatch del producto en crema y del producto en polvo. Para que lo veáis. La fórmula es exactamente igual que la del colorete. Ahí lo tenéis. Me parecen unos tonos muy, muy bonitos. Es verdad que el que menos me llama la atención es el de polvo. Porque le veo como un tono un poquito como amarillente. Una cosa muy rara. Pero espero que cuando lo aplique junto se complementen bien. Así que bueno. Vamos en primer lugar a aplicar el producto en crema como os decía antes. Y lo voy a aplicar en primer lugar con el dedo. El tono por lo menos del producto en crema me parece flipante. Las cosas como son. Así que voy a difuminarlo. A ver qué tal. Se difumina bastante, bastante bien. Las cosas como son. Hay una mosca que me está poniendo de a los nervios, chicas. Qué pesa. Voy a coger un poquito más de producto directamente con la brochita del envase. Y lo aplico, ¿vale? Mira, el tono es precioso. Lo bajo un poquito a la mandíbula. Y el tono, ya os digo, me encanta. Vale, pues en este lado tendremos el producto en crema de Patristal. Que como veis, ya os digo, un tono muy, muy bonito. Y creo que va a ser muy diferente al tono del de Elf. Pero bueno. Ya veremos luego cómo lo emparejo. Vamos a probarlo también. Que como veis, pues imita un poquito a los productos de Charlotte Tilbury. Cogí, como os digo, el tono Mediuntan. Y vamos a abrirlo juntas. Voy a apretar. Momento satisfactorio con vosotras. Ahí tenemos el producto. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Es muy oscuro. Pero bueno. Vamos a ver cómo lo hago. Voy a aplicar un poquito de producto en el dorso de la mano. Qué miedito. De verdad os lo digo. Qué miedito. Voy a coger con la brocha. Vale. Por lo menos se difumina bien. Lo veo un poquito cálido. Veremos a ver la que lío yo en este vídeo. Dios mío. Y voy a aplicarlo a toquecitos. Vale. Aplicamos. Bueno. Bueno. Pensaba que iba a ser mucho peor. Menos más que se difumina súper bien. Ay, qué susto me he llevado, chicas. Aplico un poquito también por aquí, por el cuello. Y oye. ¿Qué opinamos? Es verdad que es cálido. Al contrario que el de Patrick's Car, que es claramente frío. Pero, oye, no me disgusta cómo queda. Además, al ser el tono tan subidito, necesito muy poquito producto para hacerme toda la mejilla. Si bien ahora en invierno lo mismo, no es mi bronzador favoritísimo. En verano sí que me gustan un poquito más esos tonos cálidos. Pero que yo creo que no llega a ser naranja ni mucho menos, ¿eh? Me lo esperaba muchísimo peor. Así que, muy contenta. Y la fórmula, chicas, se difumina súper, súper bien, súper fácil. Cosa que me ha sorprendido un montón. Así que veré si puedo conseguirlo en España. Y a ver si hay un tono más bajito que pueda comprarme. Pero, oye, me ha gustado. Y sabéis una cosa que me da muchísima rabia. Que en la cámara los productos parecen como mucho más cálidos. Pero os prometo que en persona el de ELF se ve súper bonito, ¿eh? Pero súper bonito. Espero que no lo estéis viendo en súper naranja, de verdad. Vale, y ahora después cuando yo utilice todos los productos en crema pasaremos a utilizar la parte en polvo del dúo de Patrick's Car. Pero es que no es lo, ¿verdad? Porque es que de colorete. Tengo para probar este de aquí también de Patrick's Car. Que es el Double Take Cream and Powder Blush. En el tono She's Vibrant. Morí. Morí con este tono. O sea, ¿qué me decís, chicas? Me parece un espectáculo. Le tenía el ojo echado desde hace muchísimo tiempo. Y es que no me pude resistir en el Black Friday. Os lo confieso. También os hice swatch en Instagram. Pero también os lo voy a hacer por aquí, por supuestísimo. Porque es que vais a flipar con este tono. Es como súper veraniego. Pero creo que al ser tan rojizo. Va a dar ese aspecto de mejilla quemada por el sol increíble. Con ese tono rosa, ácido, rojo. Es una cosa como intermedia. Súper chulo, de verdad. Así que vamos a utilizar la parte en crema, por supuestísimo. Y después la parte en polvo también. No os preocupéis. Y bueno, voy a coger poquito producto. Porque como veis, es un tono bastante subido. Y prefiero ir modulando a pasarme de primera. Vamos a difuminarlo. Se difumina espectacularmente bien. De verdad. Buah. Buah, 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 buah. Me está encantando. Dios. Qué cosa más preciosa. Madre mía, qué tono. Es que sabía que me iba a encantar. Porque a mí este tipo de tonos es que me flipan. No lo puedo remediar. Madre mía. ¿Qué opináis? Me parece increíble. Voy a dar un poquito más. Porque como es medio traslúcido. Creo que puedo darle un poquito más sin problema. Madre mía, qué cosa más bonita, por favor. Si podía haceros con él. Yo no me lo pensaría. Sinceramente no me lo pensaría. Me muero. Soy Heidi ahora mismo. Tengo una mejilla de... Yo qué sé. Qué bonito, por Dios. Qué bonito. Buah. Me encanta. Como podéis observar, chicas, el acabado del producto en crema es satinado. Súper bonito. Translúcido. Buah. Es que me repito más que el ajo, pero qué preciosidad. Ya sé que el propio Patrick Taz utiliza primero el producto en polvo, después el producto en crema. Pero a mí me gusta hacerlo al revés, ¿vale? Siento que así el producto dura mejor. Y es que el tono en concreto... Madre mía. Hacía muchísimo tiempo que no hacía un primer impresión tan completo. Y es que como iluminador en líquido también tengo dos. Y obviamente voy a probar los dos porque me llaman muchísimo la atención. Por un lado tengo este de aquí de la marca Catrice, el Soft Glam Filter, que yo me resistía a comprar este producto porque decía, Madre mía, tengo el de Charlotte, tengo el de Primark, tengo el de Technic, tengo un montón de clones. Pero es verdad que este producto se lo veo a todo el mundo y todo el mundo dice que es maravilloso. Así que bueno, como el iluminador nunca está de más, digo, lo cojo. Yo cogí en concreto el tono 010, que creo que me va a ir perfecto. Y es algo que frente al de Technic tiene muy positivo, el tono. Porque el de Technic, el tono más clarito, es bastante subido también. Mirad, el tono es súper bonito, pero es que cuando lo difumina, mirad qué luz tan bonita aporta. Me parece súper bonito este producto. Y quiero probarlo con vosotras a ver si me gusta o no me gusta. Tengo que deciros que este producto salió cuando yo todavía estaba trabajando en Primor. Y cuando lo vi no me hizo especial gracia, sobre todo por el precio. Que son 8 o 9 euros, si no recuerdo mal. Yo decía, bueno, teniendo el de Technic, ¿para qué necesito gastarme otros 8 o 9 euros? Pero es que ya os digo, lo veo en tantísima gente que digo, bueno, pues lo probamos. Y por otro lado, también me he hecho con este iluminador líquido de Catrice. Que es de una colección de Navidad. Es el Chic Lighter. En el tono... El tono no lo veo. Vale, sí, en el tono C01 se llama Magic Christmas Story, la colección. Y deciros que el año pasado, yo por Navidad me quedé sin el iluminador que sacaron también en este formato. Así que dije, este año no me pasa. Lo cogí en Notino. Y vamos a probarlo juntas porque me muero de ganas. Como veis, el formato es como el de Charlotte Tilbury también. Y vamos a ver si sale el productito por aquí. Ahí lo tenemos. Bueno, guau, qué bonito, qué bonito. Vamos a hacerle un swatch. Y mirad qué cosa más preciosa. Es un tono champán súper bonito. Voy a difuminarlo. Deciros que no le veo una partícula muy visible, las cosas como son. Pero sí que le veo una potencia muy bonita, ¿eh? Lo veo como muy transparente este producto. Me gusta, me gusta. Así que voy a poner en este lado el Hello Glow Liquid Filter y en el otro lado el de la colección de Navidad. Como os digo, voy a poner primero el Hello Glow Liquid Filter aquí, como siempre hago, ¿vale? Y a toquecitos lo voy a ir difuminando. A ver cómo queda. Vale, y efectivamente deja como ese acabado radiante súper bonito que dejan todos los productos de este estilo. Ya sabéis que a mí este tipo de productos me gusta como llevarlo a toda la mejilla. Porque como no tienen ninguna partícula de ningún tipo, me gusta que dejen ese acabado satinado. Y mirad qué preciosidad. Muy, muy bonito. Me ha llamado mucho la atención. Es verdad que no tiene tanta potencia como el de Charlotte Tilbury, creo yo. Tiene un poquito menos de potencia, pero es prácticamente lo mismo. Y ahora vamos a este lado con el de la colección de Navidad, que también me parece muy muy bonito. Uff, bastante potente, ¿eh? Qué bonito el tono, tío. Y lo difumino. Buah. Buah, qué bonito, tío. Mirad qué brillo. Es efecto mejilla mojada, perdón. Ideal. No le veo nada de partícula en la piel, pero nada de nada. Y como veis, es más potente que el otro, ¿vale? Este sería más útil y este sería más potente. Este producto, si lo veis disponible, chicas, no lo dudéis. Qué fantasía. Este es verdad que lo recomiendo, sí. Pero si tenéis otros productos, no lo necesitáis. Pero este. Encima es de edición limitada, así que solamente digo eso. Qué bonito. Vale, ahora vamos con los productos en polvo. En primer lugar voy a utilizar el bronzador del dúo de Patristán. Es bastante polvoriento, tengo que decir. Pero bastante, bastante polvoriento. Cosa que no me agrada en exceso, pero bueno. Vamos a aplicarlo. A ver qué tal queda todavía. Tengo que deciros que es muy clarito. Estuve dudando entre coger este tono o el tono medio. Yo creo que me tendría que haber escogido el medio. Pero bueno, no pasa nada. Oye, oye. Que me está gustando más de lo que pensaba. A ver en este lado. Vale, sí. En la piel no queda como ese tono tan amarillento. Menos mal, porque estaba un poco asustada. Las cosas como son. Por cierto, si me veis las caras más redondas de lo habitual, que ya es difícil. Es que es como se nota que he estado de viaje. Me ha encantado Londres, de verdad, chica. Sobre todo los dulces. Madre mía los donuts. Me encantaban. Bueno, lo que os decía. El polvo me encanta. No hace parches, no hace nada raro. Es súper suave, satinado. Y me gusta mucho, la verdad, el acabado. Muy, pero que muy bien. Este dúo lo voy a utilizar muchísimo. Ya sabéis que a mí todo lo que sea reducir espacio es bienvenido. Así que, fantasía. Este producto de Patrick Taft. Igualmente quiero probarlo más veces. Esto es una primera impresión. Así que ya os contaremos adelante. Ya veréis si lo saco en videos de favoritos. Uy, la mosca otra vez. En videos de favoritos. Todo eso. Madre mía, qué pesa. Qué pesa es la mosca. Es que no puedo soportarla. Ay, no sé cómo lo hago. Que siempre hay un insecto conmigo grabando. Sobre todo mosquitos. Es algo que no sé cómo lo hago. Vale, ahora paso al producto en polvo del colorete de Patrick Taft también. Voy a ir con cuidado. Porque es un producto súper pigmentado. Así que, mucho cuidado. Madre mía. Mira. Con un toquecito que le he dado al producto. Y descargando. Ya me he hecho las dos mejillas. Efecto mejilla quemada por el sol. Ideal, preciosa y maravillosa. Para mí, este colorete es un sí rotundo y de lo mejor de este vídeo. De momento. Y aunque parezca mentira, tengo productos nuevos para cejas que probar. Así que, vamos al lío. Vamos a probar este producto en primer lugar de la marca Vivo. Es el Brow Wax. Y es como una cerita en forma de lápiz. Mirad, ahí la veis. Sinceramente, me parece súper novedoso. Yo no tengo ningún producto de este tipo. Así que, no sé. Voy a aplicarlo por la ceja. Y yo supongo que es como para fijarla. Y ya después la rellenaré. Porque creo que con este tipo de productos se hace así. O por lo menos, es lo que yo he visto. No me está desagradando nada, eh. Es verdad que no noto las cejas súper fijas. Pero bueno, ahí está el momento. Y ahora encima voy a aplicar estas sombras para las cejas también de Vivo. Es la Chosen Brow. En el tono 2, ¿vale? Que es tal que así. Lleva dos tonitos. Uno más clarito y otro más oscuro. Sumo que uno para el inicio de las cejas y otro para el final. Así que, vamos a ver lo que hago. Porque ya sabéis que yo, con este tipo de productos, no estoy familiarizada. Y ahora, con el tono más clarito, relleno los huecos de delante. ¿Vale? Con cuidadito, porque ya os digo. Yo no estoy acostumbrado a utilizar este tipo de productos. Pero, oye, ni tan mal. Siento que la cera se ha sellado mucho mejor. Por fin, pasamos a los ojos. Y también tengo dos productos para probar. En primer lugar, este dúo de sombras de la marca Technic. Y también esta paletita que ambos productos los compré en Londres. Así que, vamos a utilizar los dos. No os preocupéis. En primer lugar, voy a utilizar este dúo, como digo, de Technic. Que se llama Single Mingless. Es en el tono, a ver si lo veo. Got a Crush. Que creo que este tono no está disponible en España. O yo, por lo menos, no lo he visto. Es como un tono rosita frío. Y, por otro lado, uno de brillito. Os voy a hacer swatch. Son súper cremosas las sombras. Flipo. Y mirad qué cosa más bonita. Yo cuando lo vi, dije, me lo llevo. Mirad qué bonito. Qué bonito. Así que, bueno, en primer lugar, vamos a utilizar el tono mate de esta paleta. Algo con lo que estoy flipando es que el corrector de ELF no me ha hecho pliegue en el ojo. Qué cosa más rara. De verdad, me ha sorprendido un montón. Siempre tengo pliegue cuando me aplico el corrector por el párpado. Qué raro. Vale, como decía, cogemos el tono mate de este dúo de sombras de Technic. Y vamos a ver cómo pigmenta. Porque ya sabéis que las sombras de Technic suelen tener muy buena calidad. Y a modo de transición vamos a estar aplicándolo. De momento veo que la pigmentación no es ni muy alta ni muy baja. Vale, simplemente está ahí el tonito y se difumina bien. Vale, ahora pasamos a esta paleta de sombras que se llama Blast Nude de la marca Mua Academy. Que esta marca se vende muy baratita aquí en España. Es como una marca tipo Technic. Y cuando yo vi esta paleta en la tienda, dije, ¿este tono qué significa? ¿Qué significa? Os confieso que compré la paleta más que nada por esa sombra. Y es que quiero hacer un swatch para que la veáis. Porque es que vais a flipar. Pero a flipar en colores. No sé cuánto me costó, sinceramente. Pero, o sea, hello. ¿Me explicáis? Es que lo flipé. Es como el tono este de la paleta de ratolina. ¿Cómo se llama? Glowsy. Pero como en un tono más rosado. Brutal. Así que bueno. Antes de utilizar ese maravilloso tono. Vamos a seguir utilizando sombra mate. Y voy a coger este tonito de la esquina para oscurecer la UV exterior. Lo depositamos. Vale, la pigmentación está ahí. Lo depositamos. Y así convertimos el maquillaje en un poquito más amarronado. Que estaba muy rosado. Vale, ahora con un pincel punta de boli. Voy a coger este tono morado, berenjena. Y lo voy a poner en la esquina más exterior. Y como a ras de pestañas. Todo esto sería más fácil si tuviera el espejito en el que me estoy mirando limpio. Pero bueno. Ahí lo tenéis. Es verdad que las sombras mate pues no tienen una pigmentación muy brutal. Pero bueno. Se notan que es lo importante. Vale, os confieso que las sombras mate no me están matando ni mucho menos. Como veis cuando difumino se pierde la sombra. Uy, que me he dado aquí. Como veis difumino y se pierde la sombra por completo. Qué mal. Qué mal chicas. Pero bueno. Pues nada. Como veis la sombra fatal. Fatal las mate de la paleta de Mua Academy. Pero bueno. En realidad yo lo que quería era las sombras de brillito. Que sí que las probé ayer en la tienda y me parecieron espectaculares. Mira. También tiene estas dos. Aparte del pigmento prensado. Que es brutalísimo. Así que bueno. Pues esta paleta la dejaré básicamente para las sombritas de brillo. Mira. Qué cosa más bonita. En fin. Una pena. Si hubiera tenido una sombra mate increíble. Esta paleta hubiera sido de mis favoritas. Una paleta de neutro. Con brillos espectaculares. Pero es lo que hay. No nos puede gustar todo. Me he hecho un desastre de sombras de ojo. También. ¿Me importa? Pues no mucho. Vamos a utilizar la sombrita de brillo del dúo de la de Technic. Y luego encima pondremos la otra. Pues aplicamos la sombrita de brillo de Technic. Y bueno. Es bonita. Pero tampoco me dice nada. Sinceramente. Es chica. Tengo sombras brillantes mucho más espectaculares. Jolín. Si es que íbamos demasiado bien con el rostro. No podía ser todo perfecto en este vídeo. Vale. Ahora voy a coger este tono. Y a ver si arreglamos un poquito este maquillaje. Y le damos vidilla. Por favor que no me falle. Por favor que no me falle. Ahí lo tenemos. Buah. Qué cosa más preciosa. Qué cosa más preciosa de sombra. Madre mía. Si es que yo sabía que por esta sombra lleva a merecer la pena toda la paleta. Me muero. Qué cosa más bonita. Es un pigmento prensado súper brillante. Y que mojado creo que va a tener una reflectancia incluso mayor. Qué brutalidad. Qué brutalidad. Bueno pues por lo menos no ha sido un fail toda la paleta. Y se salva ese tono de brillo increíble que me ha flipado. Comprar esta paleta. Pues depende del precio. Si la encontramos por ejemplo aquí en alguna tienda baratita. A 3-4 euros. Pues simplemente por ese tono considero que merece la pena. Y tienen pinta que los otros metálicos también van a ser muy guays. Y por otro lado. Este dúo de sombras de Technic. Pues sinceramente no lo recomiendo. Porque una sombra de este tono tenemos en miles de paletas. Y mucho más pigmentada. Y luego la sombra de brillo. Me ha dejado muchísimo que desear. O sea yo aquí veo una cosa. Y luego en el ojo es otra totalmente diferente. Así que bueno. Las paletas de sombras no han sido el punto fuerte de este vídeo. Pero ni tan malo. Oye. Es lo que hay. No siempre se puede tener un primer impresión. Es maravilloso y perfecto. Así que bueno. Vamos a ver si con máscara de pestañas. Arreglamos un poquito más. Este look de ojo. Y vamos a pasar a probar. Esta de aquí de la marca Essence. Que es la Last Without Limits. En el tono black. ¿Vale? Esta máscara de pestañas se ha hecho súper viral. Ha salido tanto en negra como en marrón. Pero yo tenía ganas de probar la negra. Creo que imita a la Sky High de Maybelline. O por lo menos el gubillón es prácticamente igual. Del mismo tipo. Y a todo el mundo que se la veo. Le hace un pestañón increíble. Así que vamos a ver si a mí también. Aquí tenéis la primera capa. Chicas. Tengo que deciros que... Para ser la primera capa. Y está recién abierta. Oh my god. El pestañón. Y aquí tenéis una segunda capa de máscara de pestañas. Alucino. Alucino con esta máscara de pestañas. Volumen. Longitud. Muy negra. Dios. Es perfecta, tío. Y cuesta creo que cuatro euros más o menos. Dios. Qué pasada. De momento es un sí. Tengo que ver si transfiere, si no transfiere. Hoy no voy a poder, chica. Pero de momento, simplemente por el acabado, es un sí. Y sinceramente que yo recuerde, no tengo nada para labios nuevos que probar. Así que me voy a aplicar el Vinny Link de Maybelline en el tono 35. Que creo que es un rosito así nude. Que le va muy bien a luz de hoy. Porque ahora después tengo que grabar otro vídeo. Así que, bueno, lo agitamos y me lo aplico. Pues sí, efectivamente le va a que ni pintado al maquillaje de hoy. Me encanta este labial. Es súper bonito. Es como un rosa amarronado nude. Increíble. Muy fijo, pero con acabado, como veis. Glossy e hidratante. Maravilloso. Y bueno, chicas, como veis. Este sería el resultado final de este Primera Impresiones. Que tengo que reconoceros que el resultado final me ha encantado. Se ve muy bonito. Pero aún así hay cosas que no os puedo recomendar. Porque es que no. O sea, no. Así que vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos utilizado. Y qué opino acerca de cada cosa, perdón. Y en primer lugar, vamos a estar hablando de la crema hidratante de Primark. Tengo que deciros que me ha gustado muchísimo las cosas como son. Es una crema que prepara muy bien la piel. No se siente grasienta ni pesada. A pesar de tener una textura bastante densa. Y por 3 euros que me ha costado. O sea, estoy súper contenta de haberme hecho con dos botes. Deja la piel muy muy bonita y muy bien preparada. Así que para antes del maquillaje me flipa. Luego, la base de maquillaje de Maybelline es un productazo, sinceramente. Deja la piel satinada, unificada, bonita, sana. Efecto segunda piel. No parece que lleve una base de maquillaje. Y al tacto es cero pegajosa. Y eso es algo que me flipa. Pensaba que iba a ser igual que la de L'Oreal. Pero no. La de L'Oreal creo que es un poquito más jugosita. Y menos cubriente, ¿vale? Esta sería un poquito más satinada. Y con efecto totalmente seco en la piel. Así que tengo que deciros que me ha flipado. Y además con vitamina C. Me flipa. Maravillosa. Luego vamos con el corrector de ELF. Que para mí ha sido uno de los productos estrella de este vídeo. Tengo que deciros que la ojera se ve súper bonita. No me ha remarcado, perdón, ningún pliegue. Se ve muy muy bonita. Ya os digo, me recuerda mucho al 3 en 1 canvas de Technic. Pero creo que este se va a fijar todavía mejor. Porque es que habéis visto que en los párpados no me ha remarcado pliegue. Yo siempre que me aplico corrector a modo de primer en los párpados. Me remarca esos pliegues y siempre me los tengo que quitar. Pues con este corrector no me ha pasado. O sea, maravilla. Y además ese susto no a salmonado me encanta. Porque neutraliza súper bien el tono de la ojera. Maravilla. Me ha flipado. Ahora vamos con los dos bronzadores en crema. Tanto el de Patrista como el de ELF. El de Patrista se ve más natural. Más frío. Es como más un contorno. Y queda espectacular. La fórmula ya sabéis que es increíble. De los productos de Patrista. Y luego en el otro lado el bronzador de ELF. Me ha gustado muchísimo a pesar de tener ese tono tan subido. Creo que si sabes controlar un producto no tienes ningún tipo de problema. Es verdad que a lo mejor cuando esté un poquito más morena. O me aplique un maquillaje más bronceado. Me va a gustar un poquito más. Porque tiene como ese sustono más calidito. Pero oye, no me puedo quejar. Me han gustado los dos. Y la fórmula del de ELF también me flipa. Translúcida. Pero pigmentadita. Se trabaja bien. Así que un 10. Luego vamos con el colorete de Patrista. Bueno. Creo que ha sido, si no mi producto favorito. Casi mi producto favorito de este vídeo. El tono es precioso. Efecto mejilla quemada por el sol. Me parece que tiene un tono ideal. Real rojizo. Rosadito. Increíble. Así que os lo recomiendo al 100%. Y tanto la parte en crema como la parte en polvo. Es brutal. Luego. Los productos en crema. O sea, perdón. Los iluminadores en crema. Me han gustado los dos. Sinceramente. Pero me quedo con el de la colección de Navidad de Catrice. ¿Por qué? Porque es más potente. ¿Vale? Es más potente. Y yo ya tengo muchos productos. Tipo el de Charlotte Tilbury. Así que creo que este sería más especial. A la hora de decidiros por uno o por otro. ¿Quieres decir eso? Que el de el otro no me haya gustado. Para nada. Maravilla también. Me encanta. El tono es perfecto. ¿Quieres decir eso? Que el Soft Glam no me haya gustado. Para nada. Los dos son maravillosos. Pero si me tuviera que decidir por uno. Cogería este. Porque es de edición limitada. ¿Vale? Y más potentillo. Pero ya os digo. Los dos me han encantado. Fórmula increíble. Se difuminan bien. No hacen parches. Me han flipado. Sinceramente. Las cosas como son. Luego. El bronzador en polvo. Del dúo de Patrick Tart. También increíble. Deja un tono muy bonito. Muy natural. Satinado. Es que no tengo ninguna queja. Pero ninguna queja. Los productos para cejas. Funcionan muy muy bien. Los productos de Vivo. Me han parecido un 10. Pero yo no soy de este tipo de productos. Así que sinceramente. Si me preguntáis. ¿Va a ser tu producto favorito? Os diría. No. ¿Lo vas a ir utilizando? Pues seguramente sí. Pero yo soy más de lápiz y de mi gel. ¿Vale? Chicas. Sí me siento más segura. Pero como veis. Las cejas se me han quedado. Muy bien. Para ser la primera vez que lo utilizo. No tengo ninguna queja. Sinceramente. Me ha gustado muchísimo. Luego pasamos a las sombras. Que ya sabéis lo que opino. El dúo de Technic. No lo recomiendo. Porque la sombra de brillo. Que era lo que yo. Más me esperaba que me gustara. Bueno. Ni fun ni fan. Es que sinceramente. No tiene un brillo para nada. Espectacular. Y la sombra mate. Pues tampoco está mal. Pero tampoco es de las mejores que he probado. Así que. Considero que hay productos mucho mejores en el mercado. Así que. Me lo ahorraría. Sinceramente. Y luego. Esta paleta. Que no sé si se puede conseguir en España. Sinceramente. Es que depende del precio por la que la encontréis. Esta sombra me ha parecido espectacular. Ya por eso para mí merece la pena. Y yo creo que las otras sombras de brillo también me van a gustar. Pero las sombras mate. Un desastre. Así que. Lo dejo ahí. A vuestra elección. También la compré en Londres. Así que. No sé. Ahí lo dejo. Chicas. En stand-by. Sinceramente. La máscara de pestañas. Creo que ha sido mi producto favorito de este vídeo. Me parece increíble. O sea. La longitud. Lo negro es que la deja. Una pelmaza por más capas que le dé. Abre la mirada de una manera brutal. Así que. Si podéis conseguir esta máscara de pestañas. No os lo penséis. Yo seguramente que me compré un repuesto. Porque es que. Me ha flipado. O sea. Es que. Qué maravilla de pestañas. Sinceramente. Y nada. Porque el labial. No era una primera impresión. Así que nada. Chicas. Espero que me dejéis en comentarios. Qué es lo que me ha gustado de este vídeo. Y como siempre deciros. Que si ha gustado este vídeo. Por favor. Os suscribáis. Y le deis a me gusta. Que es súper importante. Para que YouTube. Me recomienda a más personas. Y así que sí. Os mando un besazo enorme. Adiós.